Este 2018 promete ser un año lleno de grandes juegos. Incluso algunos muy buenos ya fueron lanzados, pero hay otros que aún no tienen fecha confirmada. Es por eso que hoy les traemos cuáles son los que más esperamos en lo que queda del año. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay estará subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. God of War. Tras varios años sin saber nada del espartano virtual más brutal y sangriento, Kratos regresará finalmente a PlayStation 4 de la mano de Sony Santa Monica, con un nuevo God of War que supondrá un buen número de cambios para esta querida franquicia. El fantasma de Esparta viajará hasta los nueve reinos para conocer a los dioses de la mitología nórdica, y lo hará acompañado de su hijo Atreus. Este juego promete mucho y parece que llegará en marzo. Kingdom Hearts 3. Finalmente el esperadísimo Kingdom Hearts 3 llegará a PlayStation 4 y Xbox One este año, actuando como punto de convergencia de todas las tramas, subtramas y personajes de todo el complejo universo Kingdom Hearts. Eso sí, volveremos a ponernos en la piel del carismático Sora, acompañado por sus fieles amigos Donald y Goofy. Y viajaremos a través de reinos inspirados en películas de Disney, como Hércules, Enredados, Big Hero 6 y Toy Story. Fuertes rumores aseguran que el lanzamiento de la tercera entrega será recién en noviembre. Spider-Man. Desarrollado por Insomniac Games, responsables de la saga Ratchet y Clank o Sunset Overdrive, llegará Spider-Man en exclusiva para PlayStation 4. El juego del Hombre Araña intentará devolver a este superhéroe clásico al lugar que se merece. Para ello, el estudio ha puesto especial énfasis en el sistema de balanceo, tomando inspiración del fantástico Spider-Man 2 y de combate, así como en una trama original que llevará al bueno de Peter a enfrentarse contra Mister Negativo. El juego aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada más que saldrá este año, pero estaremos atentos a cualquier novedad. Dragon Ball FighterZ. No cabe duda de que Dragon Ball FighterZ es uno de los juegos más esperados por amantes del manga, el anime, la lucha y, en fin, por todo el mundo. La obra de Arc System Works, creadores de la saga Guilty Gear, tiene una pinta absurdamente buena, gracias, sobre todo, a un apartado visual que imita a la perfección el estilo de la legendaria serie de televisión. ¿Y estará finalmente a la altura de las enormes expectativas? Muy pronto lo sabremos, ya que su lanzamiento será este mismo viernes. The Last of Us Part II. Desarrollado por Naughty Dog, The Last of Us Part II es la secuela de la aclamada aventura protagonizada por Joel y Ellie, que volverán en esta segunda parte, aunque con roles intercambiados, pues la obra adulta Ellie será el personaje controlable y protagonista principal de la aventura. Tras el teaser de presentación y un trailer críptico que mostraba varios personajes desconocidos, el juego se ha convertido sin demasiada dificultad en uno de los más esperados del 2018. A pesar de que aún no se sabe nada relativo a la fecha, cruzamos los dedos para verlo más pronto que tarde. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Estás de acuerdo con el top? ¿Crees que faltó algún otro gran juego de este 2018? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.